Mis queridos Ouyitis Algo hice bien, algo hice bien Este paraíso para mí sola Qué paz Qué delicia Compas, vine por una marquesita con Nutella No podía irme No podía irme de Mérida Digo, todavía tengo un machín tiempo, ¿no? Pero no me pude ir de Mérida Ya estoy hablando como de aquí Sin esto, a huevo Salud de marquesita Oigan, sé que ando un poquito inactivo así Pero vino mi familia de visita Porque ya estamos a nada de irnos a vivir a Chihuahua Ya estamos así en los últimos pasos de irnos para Chihuahua Recuerdan que hace unos dos días les dije que me habían enviado un pollo a la casa Pues la neta estaba tan bueno Que hice que vinieran a hacernos el pollo al cantón Es todo, mi Efra, ¿eh? La neta, el mejor pollo Qué pinche pollo loco, ni qué nada Vean este pollo, cabrones Qué tal, buenos días Voy terminando de desayunar Ya dimos clase a las 5 de la mañana Y ahorita Pues me hice un desayunito ahí bien rico Pero me puse a ver un podcast que ya le tenía muchas ganas Ya lo quería ver Ya lo necesitaba ver No me he dado cuenta Pero ya lo necesitaba ver Neta, les recomiendo que vayan y lo vean Ahorita que voy yo en el camino O en el mundo del emprendimiento Queriendo hacer mis cosas Les va a servir machín La verdad que se dejaron Ca y Aarón Beto, se pasaron de lanza Ahí para que vayan y vean la historia Qué bonito hablaron Qué chingón hablaron Qué cabrón ponen a Chihuahua arriba Así que la verdad me siento orgulloso de ese podcast Yo no hice nada, yo no dije nada Pero me hace sentir orgulloso Ser de Chihuahua, la neta Así que se lo recomiendo No les cuesta nada ir a verlo Ir a darle like Ir a compartirlo Y aquí les voy a dejar el link Aquí mero Aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hola, hola gente chula preciosa Oigan, quiero recomendarles a Travel Now Agencia de viajes Que fueron los que nos ayudaron muchísimo A las foráneas de quedarnos Este entrenamiento anterior Ahí para estar un poco cerca de la sede Donde estuvieron los entrenamientos Y la verdad es súper práctico Todos, este, bueno Todo cerca Todo muy a gusto No lo consiguieron En un 2x3 Este, cualquier cosa Cualquier viaje Ahorita tienen grandes promociones Así que métanse a su página En Instagram Y también en Facebook Para que chequen por ahí Las fechas Si quieren ir de vacaciones O algún, este, negocio O nada más Simplemente desconectarse Pues, con ellos Buenos días El menjurgue de todas las mañanas Un zumo de limón Pimienta cayenne Jengibre Y no puede faltar Nuestro vinagre De manzanuki Este es el que uso yo Este lo venden en H.E.V. Le ponemos un tanshuac Ahí está Y todo este menjurgue Todas las mañanas Me lo he hecho Sabe bien rico Salud Cuenta su comprensión Creo que Es un poco más delgado Si Si yo no tiene una comprensión Más delgada En comparación Con el resto De tus compañeros Creo que podría estar Intimitada En nuestro Que requieran Muchos físicos Más delgada Más delgada Más delgada Más delgada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.